Buenos días chicos, os presentamos un vídeo en el que explicaremos las pruebas a favor de la evolución, comentaremos algunas hipótesis sobre los mecanismos evolutivos e introduciremos los mecanismos por los cuales aparecen nuevas especies. Como comentamos en otro vídeo, Darwin no quiso publicar su hipótesis evolutiva hasta haber encontrado suficientes pruebas que la soportaran. Vamos a continuación a resumir algunas de las pruebas a favor de la evolución. Comenzaremos por las pruebas anatómicas. Los seres vivos deben adaptarse al medio en el que viven. Este proceso de adaptación al medio supone una serie de cambios anatómicos en sus órganos corporales. Si estudiamos y comparamos los órganos de diversas especies podemos clasificarlos en tres tipos. En primer lugar, los órganos vestigiales son aquellas estructuras que han perdido su función y por lo tanto se han atrofiado, aunque no hayan llegado a desaparecer. Es el caso de las patas traseras de los mamíferos marinos, que no se desarrollan porque no se utilizan, aunque existen en su esqueleto, eso sí, con un pequeño tamaño. O es el caso del apéndice, una pequeña prolongación del intestino grueso humano, sin función actual, pero que es el remanente de un ciego de mayor tamaño que necesitaban nuestros antepasados herbívoros para que la flora bacteriana fuera capaz de digerir la fibra de las hojas que comían. Cuando nuestros antepasados cambiaron su dieta, incorporando la carne, este ciego se fue acortando paulatinamente. Otro caso es el de los órganos homólogos, que son aquellos órganos que proceden de una misma estructura pero que se han adaptado a medios distintos, de forma que aunque presentan la misma estructura interna, externamente son diferentes, ya que se han adaptado para realizar funciones diferentes. Es el caso de las patas anteriores de un felino, los brazos de un humano, la aleta de un delfín o las alas de un murciélago. Todas ellas tienen una misma estructura, el quiridio, que se ha adaptado a diversos medios y funciones, adoptando una forma externa diferente en un proceso de radiación evolutiva. Por último, los órganos análogos son aquellos que tienen formas externas semejantes, ya que realizan la misma función, aunque presenten un origen y una estructura interna diferentes, como es el caso de las alas de una mariposa y las de un ave. Son el resultado de procesos de convergencia evolutiva, en la que las especies que viven en el mismo medio y tienen el mismo problema, encuentran la misma solución. En cuanto a las pruebas embriológicas, podemos observar la similitud entre las primeras fases del desarrollo embrionario de especies muy diferenciadas, como lo son las cinco clases de vertebrados, cuyos embriones van pasando por los mismos estados hasta que empiezan a diferenciarse en estados más avanzados. Y el parecido de los embriones es más pronunciado entre las especies más emparentadas. Es decir, la ontogenia es una recapitulación de la filogenia. Por otra parte, las pruebas biogeográficas muestran que las especies han encontrado soluciones similares para afrontar las dificultades que les presenta el medio, llegando a las mismas adaptaciones si viven en medios similares. Por ejemplo, en las praderas de tres grandes continentes podemos encontrar grandes aves corredoras de un aspecto muy parecido, como es el ñandú sudamericano, el avestruz africano o el emú australiano. También en el análisis del registro fósil podemos encontrar pruebas de la evolución. Aunque, debido a que este es un registro incompleto, es complicado encontrar los eslabones perdidos que muestren el salto de un grupo a otro, como sí sucede con el Archaeopteris, al cual se considera el primer fósil de ave, ya que presenta características de ave, como las largas alas con plumas, que le posibilitaron la capacidad de volar, y características de reptil, como la presencia de dientes en su pico. Ahora bien, en ocasiones se han encontrado los fósiles de una línea evolutiva determinada prácticamente completa, como sucede con los caballos, de los cuales tenemos una serie filogenética de fósiles de diversas especies del cuaternario, desde el Hiparión, que era un caballo del tamaño de un perro, que caminaba apoyando tres dedos de sus patas, hasta los caballos actuales, de mucho mayor tamaño, que se apoyan sobre un solo dedo. En esta serie podemos observar varias tendencias evolutivas claras, el crecimiento del tamaño de las especies, el desarrollo continuado de las mandíbulas y el apoyo cada vez sobre un número menor de dedos. Ahora bien, las pruebas más importantes en la actualidad son las bioquímicas, basadas en que las células de los diferentes organismos comparten los procesos metabólicos y las proteínas y enzimas implicadas en dichos procesos. Y recuerda que las proteínas son macromoléculas que presentan una secuencia de aminoácidos específica. Pues bien, la misma proteína presentará secuencias parecidas en especies emparentadas, mientras que serán más diferentes en especies evolutivamente más separadas. Además, como ya sabéis, la secuencia de aminoácidos de una proteína está codificada en un fragmento de ADN, al que denominamos gen, en el cual se observa esta misma relación. Las especies emparentadas presentan casi la misma secuencia de nucleótidos en el gen que codifica una proteína, salvo algunos nucleótidos concretos, mientras que las especies menos relacionadas presentarán mayor número de diferencias en la secuencia de nucleótidos del gen. Pero no queda ahí la cosa. Esta diversidad en la secuencia se originó por la acumulación de mutaciones, las cuales se supone que suceden al azar, por lo que pasarán a una velocidad constante, denominada tasa de mutación. Así pues, podemos utilizarla como reloj evolutivo, ya que al comparar la secuencia de un gen en varias especies, el número de nucleótidos en que se diferencian se puede utilizar para determinar el tiempo que hace desde que estas especies divergieron de un antepasado común, y podemos representar dichas relaciones en forma de cladogramas, de árboles evolutivos. Una vez comprobada la existencia de la evolución, podemos decir que ya no es una hipótesis, sino que asciende al grado de teoría, si bien puede haber discrepancias entre los científicos en cuanto a los detalles del mecanismo que la genera. Por ejemplo, el proceso de la evolución por selección natural defendido por los neodarwinistas es un proceso lento y gradual, en el que se acumulan cambios a una velocidad muy baja, y algunos de estos cambios se seleccionan, otros no. Debido a este ritmo lento y gradual de acumulación de cambios, este mecanismo se denomina gradualismo. Ahora bien, algunos autores, como los paleontólogos Eldridge y Gould, se percataron de que el registro fósil era incompleto, y que rara vez se podían observar los pequeños cambios graduales que predice el gradualismo, sino que lo que podía observarse eran épocas en las que se producían grandes cambios o saltos evolutivos en numerosas especies. Por ello, en su teoría saltacionista del equilibrio puntuado, defienden que la evolución no es un proceso gradual, sino que las especies pueden estar largo tiempo sin sufrir cambios, pero que este equilibrio se rompe en momentos puntuales en los que se producen explosiones evolutivas que dan lugar a nuevas especies, como podemos observar en la rápida radiación evolutiva originada tras las extinciones masivas. Por otra parte, Kimura defiende que la gran mayoría de las mutaciones son neutras, es decir, no causan perjuicios ni beneficios, lo cual está relacionado con que el código genético sea degenerado, es decir, que varios codones codifiquen para el mismo aminoácido. Kimura defiende el neutralismo, afirma que la mutación no produce individuos más ventajosos que puedan ser seleccionados, sino que los cambios en las frecuencias alélicas de la población se producen por fenómenos aleatorios, como la deriva genética, en la cual una población en la que cada uno de los alelos de un gen puede estar representado por una frecuencia determinada, puede sufrir un fenómeno catastrófico y aleatorio que disminuya drásticamente el tamaño de la población, de forma que el pequeño número de individuos que origina la población futura, por azar, pueden tener sus alelos representados con una frecuencia alélica diferente a la de la población original. Por su parte, Lynn Margulis defiende que la evolución no se produce por la competencia por los recursos entre individuos de la misma especie, sino por una colaboración entre individuos de diferentes especies. Esta simbiogénesis permitirá intercambios de ADN entre los organismos simbiontes, los cuales resultarán más complejos y exitosos, como sucedió en el origen de las células eucariotas. Por último, los procesos evolutivos originan la aparición de nuevas especies. Recuerda que una especie está formada por individuos parecidos entre sí, que son capaces de reproducirse y cuya descendencia es fértil. Este proceso de generación de nuevas especies se denomina especiación. Necesita que exista variabilidad y requiere la separación y aislamiento de las poblaciones. El ejemplo más sencillo es el de la especiación alopátrica, término que significa en un territorio extraño. En este tipo de especiación, una pequeña subpoblación de la especie se separa del resto de la población por la aparición de una barrera geográfica, como puede ser una cadena montañosa o un río, que aísla a un grupo de individuos del resto de la población, evitando que haya intercambio genético entre ambas subpoblaciones. Tras un periodo de aislamiento, cada subpoblación puede haber evolucionado en un sentido distinto, adaptándose a las características diferentes de sus medios. De forma que si pasado un tiempo desaparece la barrera que los separaba y las poblaciones se vuelven a encontrar, pueden haber divergido tanto que ya no se puedan reproducir entre sí. En este momento ya se hablará de dos especies distintas. Un ejemplo de especiación alopátrica fue la separación entre una pequeña población de los ancestros comunes a los chimpancés y a los humanos debido a la aparición del Valle del Rif, el cual separó una población de primates en la zona este del valle, en la que las condiciones climáticas produjeron un bosque cada vez menos frondoso y favorecieron el desarrollo de la sabana. Los primates que quedaron aislados tuvieron que adaptarse a estas nuevas condiciones, adoptando el bipedismo y originando la línea evolutiva de los homínidos. Mientras que los que se quedaron en las selvas lluviosas, al oeste del valle, evolucionaron hacia los chimpancés. Por otra parte, también es posible que se produzca una especiación simpátrica, es decir, en la misma área geográfica. En este caso, entre las poblaciones se debe producir un aislamiento reproductivo, no geográfico. Este aislamiento evita que exista un flujo genético, es decir, un intercambio de genes entre las dos poblaciones, aunque habiten en el mismo territorio. El aislamiento reproductivo puede ser precigótico, cuando se impide la fecundación debido a que el periodo reproductivo de ambas poblaciones no coincide en el tiempo, o porque las dos poblaciones no coinciden en el nicho que ocupan dentro del territorio, o porque presentan comportamientos reproductivos diferentes, o porque presentan problemas mecánicos en la reproducción, lo cual podrás entender si piensas en el intento de cruce entre perros de razas tan dispares como un chihuahua y un sanbernardo. Por último, algunas especies presentan mecanismos de aislamiento reproductivo post-cigótico, debido a que, aunque sean capaces de reproducirse, sus descendientes son estériles, como es el caso de la yegua y el burro, cuyos descendientes híbridos, las mulas, no pueden tener descendientes. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a las pruebas de la evolución y a las diferentes hipótesis sobre los mecanismos evolutivos. A continuación, para ordenar todas estas ideas, te proponemos la elaboración de una presentación en la que puedes expresar tu visión sobre las pruebas y los mecanismos de la evolución. Hasta pronto.